El proyecto es el nombre de la tesis doctoral que defendí el pasado octubre de 2020, traducido al castellano porque esta tesis fue escrita y defendida en inglés para su mención internacional, es análisis costo-efectividad y costo-utilidad de un programa basado en la web a medida para adolescentes para la prevención del consumo excesivo de alcohol, conocido internacionalmente como Beans Drinking y el proyecto es Proyecto Alerta Alcohol. Pero este proyecto, la tesis doctoral que evalúa este programa de prevención, parte inicialmente de por qué hacemos este programa para adolescentes y para este problema de salud en concreto, un problema de salud pública a nivel mundial, porque la prevalencia del Beans Drinking, que es conocido así internacionalmente, pero que se traduce en un consumo excesivo de alcohol episodico en un espacio muy corto de tiempo, pues a nivel de nuestro entorno se puede conocer como un patrón que se frecuenta en el hábito del adolescente en el botellón, porque su prevalencia aumenta, aumenta y hay una prevalencia de más del 30% de estos chicos y además de las consecuencias a corto y largo plazo que tiene. Por un lado, a la profesión creo que el objetivo general de mi tesis, que fue realizar la evaluación económica de este programa, aporta visibilidad en nuestro campo de qué conocimientos, qué habilidades tenemos en la profesión enfermera para participar en esa toma de decisiones que últimamente también ha estado más cuestionada y que es clave en el ámbito de la gestión. Y además aporta, con respecto a la profesión y a la investigación, la importancia de la investigación y de basar nuestros resultados en la evidencia científica disponible más actualizada. Y luego, por otro lado, con respecto a los cuidados, dado que nosotros al evaluar lo que hacemos, nuestras intervenciones, nuestros tratamientos y no solo la efectividad clínica, sino incorporar esa evaluación de los recursos existentes, hacemos, por un lado, provocamos una mejora en los resultados en salud y, por tanto, es un beneficio que recae en los cuidados y que, por tanto, en los pacientes y, por otro lado, hacemos que facilitar esa toma de decisiones informadas y de dónde van esos recursos. Para mí, ser finalista de estos premios, la primera palabra que se me viene así a la cabeza es reconocimiento. Reconocimiento en tres direcciones. Reconocimiento a la profesión, reconocimiento a mi persona también y reconocimiento a la investigación. Reconocimiento a la profesión por situarnos en el mapa y porque somos un cuerpo de conocimiento propio y que podemos participar en estos equipos interdisciplinares que son claves para que lo que hacemos se traduzca en acción. Y reconocimiento a la persona porque, bueno, cualquiera que se haya visto en este camino de tesis doctoral sabe todo lo que implica, todo el esfuerzo, toda esta montaña rusa de emociones que vivimos, ese sacrificio para nuestro entorno y para nuestros familiares y yo creo que a nivel de personas es un reconocimiento tremendo, ¿no? Que me ha aportado tanto porque también a nivel profesional es un reconocimiento a las personas que me han ayudado en el camino, personas con grandes conocimientos y muy generosas por transmitirme todo lo que me han dado y nunca me cansaré ni será suficiente los agradecimientos que redacté en la tesis, ¿no? Entonces para mí esto es un gracias también a esas personas que nunca será suficiente.